Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando, este espacio de Telemedellín en el que nos encanta compartir con ustedes diversidad de temas. Sí, Loliar por diferentes temáticas de la vida, de la vida que nos gusta, agradable, simpática, de esa vida que abraza a todos ustedes. María, un abrazo de buenas tardes para ti. Un abrazo, mi bea, para ti y para todos nuestros televidentes. Tarde tranquila, lunes, lunes que tenemos que entender de que no es el lunes difícil, de que pereza, no, al contrario. Lunes de inicios, de poder planear, de podernos proyectar y de poder lograr. Y un lunes de que si usted va a empezar a proyectar y a planear, como dice María Victoria, nosotros lo vamos a invitar a que por favor planee una ida a cine. Porque con los invitados que tenemos a continuación, ustedes van a decir, yo quiero ir, yo la tengo que ver, yo quiero ver ese documental y comentarlo con mi familia, con mis amigos. Que muchas personas lo disfruten, ¿por qué? Por la calidad, por la historia y porque es cine colombiano. Y que nos lleva a lo que siempre hemos pensado nosotros, que cuando recordamos, volvemos a disfrutar, a amar. Y yo simplemente con leer la historia, yo ya quería llorar, no me imagino ya sentada, me voy a dar el gusto. Qué maravilla, entonces esas son las invitaciones que tenemos hoy para ustedes. Vamos a hablar de cine con el director Oscar Molina y Brenda, la productora de la producción Mamá Hicha. Sí, que está en cartelera en este momento en nuestra ciudad y en todo el país. También vamos a hablar de maquillaje, porque si comentamos de recuerdos, buenos recuerdos son los que debe tener Meli Morales, de la actividad que tuvo este fin de semana en la ciudad y todos los apasionados del maquillaje la compartieron con ella. Y también vamos a hablar de moda, de jeans como nos gustan, María. Vea, y empecemos con un tip de moda. El vestido es lo que llamaríamos las mamás lolas, porque yo sé el taleguito. ¿Y qué hacemos con el taleguito? Mira lo que hiciste tú. Este es el John, pero jardinera, como le dicen también. Pero a las mamás también le dicen el taleguito, ¿cierto? Es un taleguito, sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces lo que hice es que como es una prenda tan de verano, que puede estar tan asociada a días frescos de verano, pues le puse la camisa por debajo, que es una pregunta muy recurrente. ¿Qué hago con los vestidos de tiritas con este clima en Medellín o con este clima lluvioso? Fácil, se pone por debajo una camisa, si quiere así de escandalosa como la mía o menos escandalosa. Y un saco, y un saco de cuello tortuga. Y listo, y quedamos listos para un lunes súper hermoso. Claro que sí. Listo, María, comenzamos entonces. Vamos a empezar entonces hoy aquí en Loliando con ustedes con un tema fascinante. Vamos a mostrar primero a nuestra ganadora, María. Bea, yo creo, vos pudiste ver a la ganadora. Ay, nos cruzamos y yo estaba haciendo una llamada, tenía el altavoz, y me dio a pesar porque no pude parar ese momentico a hacerme la foto con Luisa, que vino a recoger el premio del libro de Keling. A mí sí que me da alegría cuando me encuentro con las lolas, y mira qué belleza. Felicitaciones a Luisa, que lo disfrute bastante, que se dedique bastante tiempo con este libro, porque es un verdadero regalo. Y ese día ella le dedicó tiempo aquí a nuestro parque, visitó el canal Parque Gabriel García Márquez, porque vino con Chanel, ahí se alcanza a ver. Ay, sí vea, la tiene cargada. Mira la ama. Pero es que ni se vea, ay, qué bonita. La Chanel estaba toda titina desfilando por el parque. Ay, pero vea, una lolita. Claro que sí. Sí, están con nosotros Oscar Molina, guionista, director y productor cinematográfico, y Brenda, perdóname que no pronuncie tu apellido para no equivocarme, Brenda. Steinecke. Ah, yo por eso no. Es tan linda, es que para no equivocarme, es que estos idiomas vean, no, 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 no. Pero Steinecke Soto, que valga la aclaración. Soto, imagínate. ¿Y ese Soto es paisa o es de dónde? Es de Caldas, de hecho. Sí, señora. Qué rico tenerlos aquí, qué rico escucharlos a ustedes que nos hablen de esas historias de Mamá Hicha o de María Dionisia, y esa historia que Oscar está persiguiendo desde hace cuántos años y que hoy ya está en cartelera. Hace ocho años, hace ocho años se inició este encuentro con Mamá Hicha, y fue un encuentro que de entrada planteaba un viaje, un viaje con ella. Y bueno, ha sido un viaje intenso, lleno de emociones, y muy feliz de verdad de poder compartir esta historia, que es la historia del retorno de Mamá Hicha a Colombia, su sueño, el sueño que ella tenía para su última etapa de la vida. Sí, tantas historias parecidas a las de María Dionisia, ¿cierto? De tantas mamás o tantas mujeres que se fueron a trabajar a otro país, hacer ese esfuerzo de ahorrar, además, porque era trabajar, ahorrar y enviar el dinerito, pero siempre pensando en un futuro. Eso es un trabajo desde la esperanza también muy fuerte. Sí, desde la esperanza, desde el sueño de tener prosperidad, y muchas personas acá en Colombia, mujeres, hombres, viajan a otros países a construir prosperidad en el lugar que dejaron. Entonces, esta historia tiene que ver con eso, cómo alguien regresa después de muchos años a tratar de conectarse nuevamente con la familia, con lo que construyó en la distancia, y lo que pasa con esos sueños ya en la realidad. Bueno, vamos a ver el tráiler para que todos nuestros televidentes se antojen así como estamos antojados todos nosotros. Yo soy una que dije ya, esta semana saco el tiempo y voy y la veo y vuelvo a la sala con mi tapabocas, con todo el juicio, hay protocolos de seguridad. Vamos a ver el tráiler para que ustedes sepan de qué va Mamá Hicha. Vamos a compartir. Quedó una imagen esperanzadora, bonita. Ese era un guayacán. Es un guayacán rosado. ¿Cómo es que le dicen en la costa? Cañaguate. No, no. O guayacán. Yo creo que sí, pero... Me quedé en el vallenato. Es una historia muy linda, pero también hay algo que me parece muy teso, y es cuando uno tiene una ilusión y tiene en mente algo que fue, y cuando uno regresa ya no encuentra realmente lo que en algún momento uno pensaba hoy, ha vivido, y encuentra una realidad muy diferente. Ese choque de llegar a una realidad que ya no es, esa es muy complicada. Sí. Sí. Sí, yo creo que hay algo que la casa de Mamá Hicha logra transportar además en una dimensión totalmente emocional, como que no nos lo explica, sino que nos lo hace vivir, y es que cuando nos vamos y soñamos del regreso, nos ha pasado mucho que nos mandan mensajes de Facebook, de WhatsApp, la historia de Mamá Hicha es mi historia, pues ha sido estos días súper conmovedores, y el sueño se mantiene en una burbuja, pero al correr el tiempo, el lugar que uno dejó se transforma, y uno mismo también se ha transformado. Entonces es como un poco como hay una colisión entre ese sueño que se ha mantenido, que ha sido pues como algo que uno ha alimentado, que le ha dado fuerza durante todos esos años, y que la vida continúa, y la vida de la gente acá continúa, a veces ya ni se acuerdan de los parientes, las relaciones se transforman, esos afectos se van transformando. Así es, exactamente. Y tú acompañaste ese proceso de Mamá Hicha desde hace ocho años, y tengo entendido que volaste con ella de regreso incluso, como esa hermosura. No, no, no. Qué privilegio, le haremos calumbre hacer. Yo iba a decir, ay no, por favor, cuando ella llegó acá, por favor, todo. Bueno, le voy a contar algunas cosas, pero hay que ir a ver las salas de cine. Sí, prometido. Porque, bueno, ahorita hay que recuperar y volver a las salas de cine, es una experiencia que sabemos ahorita por la pandemia disminuyó, pero realmente a mí me pasó, pues que yo llevo viéndola hace rato en una pantallita, trabajando en ella, y hace 15 días la vi en una pantalla grande, en una sala, con muy buen sonido, y fue como, pues como que uno la siente en el cuerpo, y la experiencia del cine es como una experiencia del cuerpo, no solo de los ojos, de la cabeza. Y la experiencia de ver cine con otras personas alrededor, es distinta la salida, uno empieza a cuchochear, la persona del lado escucha, ay sí, yo pienso eso. Entonces se vuelve una experiencia de encuentro, pues es muy bonita. Y con Mamahicha es una historia que yo seguí de forma puntual durante dos años y medio, es decir, el rodaje y lo que pasa en los 85 minutos que dura la película, fueron capturados en distintos momentos durante dos años y medio. Durante esos dos años y medio, al comienzo, yo estoy en Filadelfia, en Estados Unidos, que era el lugar donde había migrado Mamahicha, y allá la conozco, y ella tiene el deseo de volver, pero no es seguro si vuelva. Entonces ella entra pues como en una discusión con la familia, si se va a poder o no, y en un momento, pues, se da la posibilidad, y yo soy la persona que acompaña a Mamahicha en el trayecto final para llegar a Colombia. ¿Cómo fue ese vuelo? ¿Ese vuelo fue de Filadelfia aquí? ¿Ese vuelo fue de Filadelfia, Fort Lauderdale, Barranquilla? ¿Y luego en Barranquilla tomaron un carro? Ah, no, sí, es que ese es un viaje. Pero él no nos... me parece que es muy bien, está muy bien que no nos cuente esto para que la podamos ir a ver. Sí, no, pero yo creo que las personas que conocen Mompós pueden dimensionar, porque, bueno, no sé si ya contamos, Mamahicha, su tierra de origen y donde hizo la casa, con el dinero que enviabas de Estados Unidos, es en Mompós. Entonces imagínense en ustedes ese trayecto, pues, dos vuelos... Las maletas de regreso que deben ser livianitas... Para los regalos para todos. Y ahí, bueno, voy a contar otro chisme. Sí. Como parte de ese viaje, yo todavía estaba regresando a Colombia. Entonces yo venía encargado de Mamahicha, de las maletas de Mamahicha. La parte emocional de Mamahicha. La parte emocional de Mamahicha, su retorno, la despedida a la familia, porque era una claridad de que nunca más se iban a volver a ver después de 33 años. Después, despídase de su mamá y de su abuela, ya sabe que no se van a ver. La familia de ella estaba allá en Filadelfia y no aquí en Mompós. Ella tenía parte de la familia, o tiene parte de la familia en Filadelfia y parte de la familia en Mompós, en otras partes de Colombia. O sea, tenemos una llamada de nuestras televidentes, dame un segundito, la atendemos. Y espero que a María Elena de los Colores ya la hayamos convencido de que va a ir así en esta semana. ¿Cómo estás? Claro que sí, allá estaré. ¿Cómo están mis Lolas? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Aquí hay el cañón, viéndolas, escuchándolas. Excelente invitados y aquí estoy muy a to... Ay, la verdad, les confieso que soy foco cineasta, pero voy a hacer lo posible por ir a verlas, porque a mí ese tipo de películas sí me llaman la atención. ¿Cine colombiano y cine en el que nos vemos retratados de tantas maneras, María? Total, porque yo soy una persona que soy muy... Soy muy chitarina y soy muy apegada a mi ciudad, a mí no me provoca salir de la ciudad y menos ahí ni a una finca, un pueblo, no. Soy muy de mi punto y creo que de pronto por algún ladito estoy al lado de la mamá de ella. Y sabes qué, María, también es una invitación muy bonita, justamente eso. Eso que no hacíamos, eso que no estábamos tan acostumbrados, pues ahora démonos la oportunidad de empezar a hacer. Que nadie nos lo cuente, vivamos nosotros mismos. María, gracias, feliz tarde. Un abrazo, un abrazo, feliz tarde. Igual, nosotros también, chao. Chao. ¿Qué había de mamá Hicha, de esa mujer, de Mompós, después de 33 años? ¿Había todavía algo en su sangre, en su forma de ser, en su forma de hablar? ¿Todo? La tienen que conocer, pues como que a mí me impresionó mucho cuando yo conocí a mamá Hicha, pues como que me capturó, era una señora de 92 años y yo empiezo a hablar con ella, le propongo que yo quería grabar su historia y su sueño de regresar a Colombia. Y a mí me captura, pues, y yo quedo enganchado, y llevo ocho años enganchado, y porque tiene que, pues es una mujer con una fuerza, un carácter, una claridad, pues como que a los 92 años ella tiene un sueño muy claro. Quiero regresar a mi país y al hacerlo renuncia al cuidado que tiene la familia. Ya tenía un seguro de salud del gobierno norteamericano, recibía una pensión, un seguro de salud, y ella me voy y me voy y cumplo con el sueño de pasar. Ella tenía un sueño a la inversa, el que unos años era el sueño americano, ella hizo el regreso de ese sueño a sus raíces. Sí, y pienso que también es, pues, yo siento que aquí hay algo muy potente, y es que a veces olvidamos que alrededor del 10% de la población colombiana vive por fuera, es decir, hay muchos, muchos colombianos y colombianas que posiblemente sueñan con regresar a Colombia y que esta es su historia, y también hay que tener en cuenta que después de un cierto tiempo volver al lugar de origen es una nueva migración. Sí, porque te toca volverte a acostumbrar, la gente tiene unas expectativas, tú tienes otras, y yo creo que de alguna manera Mamahicha con sus 93 años nos enseña muchas, muchas, muchas cosas. De verdad que yo estoy agradecida de que se haya cruzado en mi vida. Qué bonito, ¿eh? Y esos aprendizajes hay que ser mucho, además del soltar, del desprenderse, porque mira que había un tema económico y dijo, no, eso en este momento no quiero es vivir. Bueno, y ahora la vida de ella acá, ¿está adaptada, tranquila, feliz? Si era lo que ella quería. Eh, les recomiendo que vayan a ver la película. Bueno, pero no, pero un poquitico, ¿está bien? Bueno, está bien, ya va a dar apretadita. Pues no, yo les recomiendo mucho que vayan a ver la película. Es una película que uno vive emocionalmente, y en esa emoción uno se ríe, se indigna, quisiera cambiar el mundo, pues, y no es, pues, como que no es una relación así académica, intelectual, sino que es muy directo. Y la experiencia que tenemos con las personas que la ven es que al final empiezan a hablar de su familia, de sus padres, de sus relaciones, del país, como que es una historia de migración, pero también es sobre la familia, ¿cierto? Sí. Entonces, también es sobre las relaciones familiares. Ahora sí tenemos el trailer. Ahora sí. Vamos a ver, ya que está tan antojada. Aquí está. Yo me siento muy feliz cuando estoy en mi casa. Yo creo que si yo voy a Colombia, yo no sé de eso. Nadie le está diciendo que usted tiene que quedarse aquí. Yo quiero ir y yo voy. Si se va, lo que está entrando aquí, del Seguro Social, todo se paraliza. Ok, and? Two waters. Two waters. So that's four, five, six. Desde que mamá Incha llegó, empezó a recibir el dinero para construir su casa en Colombia. El conflicto viene siendo que mi abuela quiere regresar, pero en este momento no es posible. Quedó en un buen punto así de... Soy que me voy de aquí, no, de verdad. O sea, yo no creo que hoy no duermo, hoy me voy a tener que ir ya para cine. Oscar, estamos viviendo un momento muy particular en cuanto a migraciones. Desde hace algunos años estamos hablando de una migración que se sigue dando con el sueño americano. Pero también estamos viendo migraciones de los afganos, de los venezolanos. Hemos vivido una situación aquí desde hace unos tres años. ¿Cómo fue realizar este documental y separar 185 minutos de 186 horas de grabación en ese contexto? Deben moverse muchísimas fibras y mirar mucho alrededor lo que está pasando. Sí, la historia de la casa de mamá Incha es como el producto de una reflexión sobre la relación entre migración y casa. Es decir, entre el deseo de tener prosperidad y arraigo en el lugar en el que se quiere estar y para poder lograrlo hay que irse, ¿cierto? Que es el sueño de muchas personas. Entonces, ese es como el punto de partida para querer contar esta historia y poder como generar reflexiones, pues como pensar en la posibilidad de que las personas encontremos prosperidad en el lugar en que queremos estar. Y para nosotros eso es importante, sobre todo como colombianos, que tenemos, como lo dijo ahorita Brenda, mínimo el 10% de los colombianos vive por fuera. Esos son 5 millones de personas. Si esos 5 colombianos estuvieran juntos, serían la segunda ciudad más habitada de Colombia. Sería una población superior a la del Valle del Cauca, por ejemplo. Y tenemos una tasa de desplazamiento interna como de 7.5 millones de personas. Es decir, estamos hablando de casi un 25% de la población que tiene situación de desplazamiento. Es decir, tenemos un problema que se ha fragmentado la relación con la casa, ¿cierto? Con la pertenencia. Entonces, y esto es una cosa sobre la que es importante hablar, pues como en este país, por la historia que tenemos. Y ahora estamos, sí, en esta situación en que Colombia en los últimos años se ha vuelto un país receptor de migrantes. Y frente a eso, pues nosotros también quisiéramos como llamar la atención sobre el hecho de que, ¿cómo quisiéramos que trataran a los 5 millones de colombianos que están en el otro país? ¿Cómo queremos que los tratemos? Que los traten a donde llegan. Y como frente a ese deseo de cómo tratar a esos colombianos, ¿cómo deberíamos tratar a las personas que están llegando a nuestro país? Pues como que haya una correspondencia, una equivalencia. Acabar en Colombia y más o menos se calcula un millón y medio de venezolanos. Que ni se compara con la cantidad de colombianos que emigramos en su momento a Venezuela. Tenemos otra llamada, es Piedad desde El Vigado. Hola, querida. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a ustedes. Feliz día del programa. Estoy muy contenta oyendo toda la historia de Mamadita. Se ve que es una película de hermosis. Que trae tristezas, alegría, reconciliación con toda la familia. Mejor dicho, qué belleza. Ya estás armando el plan Piedad entonces para ir esta semana. Qué bonito, sí. Listo. Piedad, y otro compromiso es que armes plan y que les cuentes a muchas personas porque podemos volver a las salas de cine, el cine colombiano, y qué dicha compartir este tipo de historias en las que todos nos vemos en un espejo. Sí, señora, y felicito a los dos guionistas porque de verdad están haciendo algo maravilloso por Colombia y por el mundo entero realmente. Un abrazo. Un abrazo muy lindo. Linda, Piedad, un abrazo muy grande para ti. Bueno, felicidades, pues, y muchas gracias, que estén bien. Chao, querida. Y hace uno la reflexión y que la reflexión también sea para todos. Dice que muchas veces la vida no nos exige tanto. La vida merece ser vivida, gozada, disfrutada, y no proyectarnos como en tantas cosas que muchas veces nos complicamos nosotros mismos cuando nos damos cuenta que la vida no nos exigía tanto verdaderamente. Total. Y yo creo que ahí también hay de nuevo como una enseñanza de mamá Icha y es que ella tenía una vida cómoda en los Estados Unidos, tenía una tranquilidad económica, tenía hasta personas que de verdad la cuidaban muchísimo, pero ella quería volver al terruño, quería estar con las vecinas, quería que los niños entraran y jugaran, quería escuchar el algarabío. Sentarse en la puerta. Sentarse en la puerta y mirar qué pasan los venteros. Pues algo simple, pero que para ella, y ella lo tenía claro, para ella era fundamental. Entonces, también un poco como esa pregunta que nos devuelve, como qué es realmente importante para nosotros. Y que nunca es tarde. Y que nunca es tarde, definitivamente. Y sí, hay que... Y que la casa siempre está en nosotros. Parece ser una formación, una edificación, pero realmente la casa siempre está en ese corazón nuestro. Sí, hay algo muy interesante con la casa de mamá Icha, y es que uno piensa mucho en los sentidos de la palabra casa, ¿cierto? Como que usamos la palabra casa como en un sentido muy coloquial, es muy simple, voy para la casa, estoy en la casa, ya estoy en mi casa. Me fui de la casa. Me fui de la casa. Y la casa no es el edificio. Pues sí, a veces, muchas veces cuando hablamos de la casa, es como en el sentido de decir la familia, ¿cierto? A veces decimos casa como en el lugar donde sabemos que nos vamos a sentir seguros, pero es el cuerpo, también es el cuerpo, pero también es el país. Es como muchos niveles de lo que hay es casa y en los que quisiéramos que todo funcionara para sentirnos tranquilos, para sentirnos bien. Oscar, pues todos vamos a aceptar esa invitación de ir a visitar la casa de mamá Icha y a conocer esa casa que da nombre a este documental. Cine Colombiano, para que todos asistamos a las salas, celebremos, recomendemos y compartamos. Gracias a ustedes por haber construido en este sentido la casa de mamá Icha. Muy lindo, gracias a ustedes dos, de verdad que muy rico estar acá, muy rica la conversación. Encantada. Ya lo saben, la casa de mamá Icha en las salas de cine. Nosotros por lo pronto vamos a un breve corte de mensajes, ya volvemos. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros aquí en Loliando, donde les hacemos invitaciones deliciosas, como les acabamos de decir, para ir a cine. No se les olvide a ver la casa de mamá Icha. Cine Colombiano, cine así entrañable, que nos habla directo al corazón. Como directo al corazón, les habló nuestra siguiente invitada, a 300 personas el pasado fin de semana, empezando por María Victoria, que aquí está impactadísima uno, María. Es que imagínate que yo estaba en el tesoro y yo veía mucha gente con bolsitas y todo el mundo hablaba de un máster, ¿qué había? Pues yo decía, ¿qué es eso? Y empecé a ver imágenes. Yo decía, por a ver, ¿quién es la nena que llenó el tesoro? En la parte del auditorio con 300 personas, todo el mundo maquillándose. ¿Por qué bajaste? Nena, porque yo como decía, hola. Pero es que era abierta al público la feria. Era Meli Morales. Sí, ustedes son mis parceras. Yo decía, Dios mío, y mi hija me decía, ¿por qué no me inscribís? Y yo dije, perdón, yo no sabía de este magno evento. Meli, bienvenida. Yo creo que ahí está todo el mundo. Está sin voz. Qué felicidad. Sin voz, total. La voz habla del evento con el corazón lleno, 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 gigante. No, feliz, feliz, increíble, pero muy rico que vean esto, porque saben que el otro año, mejor dicho, se tienen que inscribir corriendo. Porque esto va a ser anual, sí o sí. ¿Y cómo se cumplen? Los sueños se cumplen. La perseverancia, persistir. La verdad, literal, empecé en el salón social de mi mamá, con 30 personas, después 50, después de nos quedó chiquito, y ya en el tesoro, pues, que es un lugar, yo pienso que súper concurrido. En un gran auditorio de ciudad. En un gran auditorio, los tres salones llenos, todo el, pues, como el hall, donde era la muestra comercial. Te voy a decir, ese auditorio se llenaba en Semana Santa para la misa del Sábado Santo. Claro. Y en el Maceu Palo. Por eso te doy ahí como una dimensión. Vea, y sabes una cosa, uno pensaría, maquillaje, es que maquillaje, uno dice, bueno, maquilla, hay mucho tutorial, hay muchas personas haciéndolo. No, o sea, fueron 300 a verte a ti, porque también tenías invitados. Fue un invitado internacional. Tenías un invitado internacional, pero mira, creen en lo que estás haciendo. Sí, eso me decían todas las marcas, como, fue Pucha Meli, qué nivel de convocatoria. Y la verdad, para mí eso es, pues, me llena el alma increíble, que las personas crean en mí, que quisieran ir a verme, participar en este evento, porque realmente el invitado fue como una sorpresa. O sea, yo quería ver de verdad qué tanto las personas querían ir a este evento. Ay, sí, miren, no fue demasiado brutal, la verdad, verlas a todas ahí sentadas, concentradas. Meli, ¿en qué consistía para que las personas nos entiendan? ¿Fue una convocatoria? Bueno, mira, fue una fiesta, lo que yo les expliqué, era una fiesta de maquillaje, moda y bienestar. ¿Por qué? Porque en pandemia yo empecé a hacer el make-up party, yo dije, bueno, no puedo hacer eventos presenciales, quiero seguir conectada con todas las personas. Entonces, nos conectábamos por Zoom, tuve hasta 100, 150 personas, les mandaba a la casa una cajita con regalos de maquillaje, una pibita de vino, entonces nos parchábamos, yo ponía música mientras les enseñaba a maquillar y todas conectadas con sus regalos, todo el maquillaje. Dije, bueno, ya podemos otra vez volver a la realidad, este va a ser el reencuentro, pero con toda, una fiesta ya por fin presencial, con DJ, música, brindando en vivo, brindando en vivo y enseñándoles obviamente todo el maquillaje con muchísimas marcas, pues como en la muestra comercial que por eso te decía, era libre cualquier persona que estuviera por el tesoro, quisiera ir a participar, podía bajar a la muestra comercial. ¿Y en qué momento dijiste esto se vendió todo así como lo estamos viendo en este momento? Es que fue, de verdad lo montamos como en un mes. Como dirían en todos los el aviso de no hay billetes. Como Karol G cuando puse en un momentico hay concierto y ya se vendió todo así. Lo vendí en dos días y eran 150 VIP y 150 general lo terminé de vender en las otras dos semanas, pues se llenó completamente porque de verdad yo pienso que también todas estábamos como con esa necesidad de reencontrarnos, de volver a participar, de vernos, abrazarnos, pues como otra vez poder estar en vivo. ¿Cuál es la diferencia de Meli? O sea, ¿qué hace la diferencia a todas las denas que hoy envía maquillan? Bueno, la verdad yo trato de ser muy auténtica, no copiar pues como a las otras personas y no tener pues como mi estilo muy definido. Soy muy amorosa con todas las personas, o sea, yo pienso que ese es el cansancio que siento en estos momentos, que la verdad yo quiero entregarle todo a todas las personas, a las que van, a la que es la super fan que ha estado conmigo en todos los make up party, a la marca que entregó todo por estar ahí, o sea, tratar de dar lo mejor de mí a cada persona que está ahí, a mis staff, al camarógrafo, o sea, a cada persona que está ahí conmigo entregar como mi corazón completo y dar todo mi conocimiento. Meli, dijiste staff, ¿cuántos empleos generaste en este make up party? Pues pucha, o sea, éramos por ahí 15 staff, más las personas que hicieron todo el montaje, más las personas del tesoro, o sea, las marcas, y cada marca llevas el cargado de la alimentación. No, no, la verdad yo pienso que mucho, mucho porque tenía más de 50 marcas y cada marca para hacer su montaje necesitaron 10 o más personas y tenían las vendedoras en cada stand, más todos mis modelos, no, la verdad, esto fue... Meli, a nosotros nos encantan las historias, ¿cómo empezaste? ¿Realmente cómo llegó a ti el tema del maquillaje que tú dices, bueno, voy a aprender esto, me voy a maquillar, o sea, ¿cómo arrancaste y hace cuándo? La verdad, pues yo nunca me imaginé, o sea, a mí me había gustado el maquillaje, pero como a cualquier niña, pues, era la peor estudiante de la vida, entré a estudiar administración en Eafit, perdía todas las materias, de todo, y un día mi mamá como, está culicada, mira, te voy a regalar este curso de maquillaje, a ver si... Llegué a esa clase de maquillaje, la verdad fue como, pues, me rescató el maquillaje, fue como plato, pues, me encantó, me encantó, empecé súper intensa a ver videos de YouTube, a practicar todo lo que estaba haciendo, mi mamá tiene un almacén de ropa, entonces nosotros viajamos todos los años a comprar, entonces ella me decía, bueno, hija, aprovechan los viajes, hacemos algo, entonces empecé a hacer cursos en cada viaje, ella me dijo, listo, no quieres administración, entonces empecemos diseño gráfico, algo pues, la verdad, yo fui la que decidí diseño gráfico, pero hija, si quieres y no dedícate al maquillaje, yo no, yo quiero una carrera y la terminé, y yo pienso que llevar el maquillaje a otro nivel, como este tipo de eventos, también fue gracias al diseño gráfico, porque entonces yo soy la que estoy dirigiendo, bueno, todas estas vallas que están en el tesoro, listo, las fotos, así, discrepticas, muy sencillitas las vallas, sencillitas, en papel, el tesoro, uno hacía mucha fuerza para verlo, vallas por todo el tesoro, ay no, miren que tan importante, la complicidad de una mamá, de una mamá, ahí, escuchando, entendiendo, tu vocación, a ver, bueno, si no es por este lado, intentemos por eso, entonces una mamá apoyándose, tú que de cierta manera también sentiste, que ese era por donde querías, y te empezaste disciplinada y perseverante, y hoy encontramos, la verdad, siempre he estado ahí, como súper juiciosa, estudiando, innovando, aprendiendo, porque el maquillaje cambia impresionante, entonces, si yo le estoy enseñando a todas estas maquilladoras, que me siguen, si quiero llevar realmente esto a otro nivel, pues no me puedo quedar quieta, tengo que seguir aprendiendo, miren, tenemos que hablar de esto, háblame esta modelo, por favor, ¿cómo escogiste ese maquillaje que presentaste en la Makeup Party, y este fue el resultado final? Esto es algo muy particular, que yo pienso que solo mi asistente, que es la que está siempre al lado mío, Valen, que yo la hago con todo mi corazón, ella sabe, es como que, ¿qué vamos a hacer? Es un día antes del evento, ¿qué vas a hacer? No me pongan a decir, ¿qué voy a hacer en las técnicas? Porque yo sé, media hora antes del evento, cuando supe cuál era la modelo, qué ropa le iba a poner, yo dije, listo, quiero hacer armonía y contraste, que es como son dos temas importantes del maquillaje, como tenía personas que nunca en su vida se han maquillado, pero también tenía maquilladoras, entonces yo decía, le quiero dar gusto a todo el público. Las maquilladoras de las mejores academias de Medellín, entonces quise como meter ese tema del contraste y la armonía, porque la modelo tenía sus ojos azules, pero ahí color mar, la cosa más espectacular, entonces dije, listo, quiero hacer armonía con el color de los ojos, la parte inferior toda azul, y contraste con la parte del párpado, que fue de naranja, eso es... Vea, y uno con ese maquillaje, ¿para dónde se va? Donde quiera. Donde quiera, como digo yo, con la pinta. Exacto, pero fiesta, pero yo no soy como que... Incluso hoy el maquillaje puede ser el accesorio principal. Vos te puedes vestir muy neutra, vestirte como con un traje muy simple, pero el maquillaje se convierte en el centro. Eso es muy importante aclararlo, vea, pues porque uno pensará, bueno, fuerte, bonito, ¿es para qué? No, miren, sino que yo pienso que también va a depender de la personalidad, o sea, por ejemplo, literal, yo hoy me levanté hinchada, cansada, yo decía, ¿qué puede solucionar todo? Un buen delineado, me hago mis rayos, ustedes no me ven la cara de cansado. Reya. Entonces también... Y este fue el resultado del invitado internacional. El mexicano, mira, queríamos hacer como cosas diferentes, que él también mostrara los colores, yo enfocarme más en la línea, y pues con que las personas pudieran aprender un maquillaje, pero que también pudieran hacerlo en su día a día. Entonces ya él se fue por algo más artístico, colores, la combinación, y fue también muy chévere lo que él hizo, porque invitó a participantes a salir del público, que participaran, hicieran el maquillaje con él. Entonces las maquilladoras estaban felices de participar en el maquillaje. Y las mamás, tenemos que aprender de maquillaje para nuestras niñas cuando están en la SK. Ay, no, pero voy a hacer uno para que estén sorprendentes. Ay, imagínate que mi hija, ¿sabes yo que le ponía la cédula aquí, para poder que me caiga aquí como medio de la raya? No, mi mamá me maquillaba a mí para los cines, el vestido era verde, donde me ponía la sombra verde. Linda. No, pero ya dije ayer, hablando en elementos. El iluminador aquí blanco. Ay, sí, que no nos faltó. Muy linda. Mi hija quedó aquí, pero con la raya, con la cédula se la puse. Estuvimos hablando que queremos hacer uno para katanas, un master, un masterclass, que yo tenga ahí el ojo caído, la ruguita, porque puedo hacerme como, Meli, pues, pero esa modelo tan exótica. Pieles maduras, me encanta. Digamos, digamos, pieles maduras. Patricia, El Salvador, ¿cómo estás, querida? Hola, bendiga a usted y a la invitada. Ay, gracias, amén. ¿Cómo va todo, Patri? Ay, muy bien, gracias a Dios. Ay, qué rico para las que se pueden maquillar, qué maquillaje tan hermoso. ¿Cómo así? Patri? Vamos a ver que no te puedes maquillar. Porque un día me gané en un programa un cambio de look. Sí. Y a mí se hiciera como me pusieron de mamacita. Sí. Pero eso, esas cosas me quemaron la cara. Ah, no, no. No hay que ir. Mira cómo se me volvió la cara. Ese me da miedo. No, 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 no. No. Con expertas como Meli, con los productos indicados, que sean solo tus productos y demás, logras verte bien guapa así como lo lograste, sabes, Patri. Ay, pero hermosas. Qué programa tan chévere. Qué rico. Gracias por tu compañía. Qué alegría fue saludarlas, estar ahí en el programa, fiel, 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 y bendiciones y que el Señor me les dé mucho amor, mucha salud. Amén. Eso. No se te aclare de mañana a la misita para que ores por nosotras, a la virgencita, un abrazo. Siempre, siempre, siempre. Un abracito en estos días, ¿por qué no? Invitar a una Lola y maquillarla. Súper chévere, es que es realmente que queríamos hacer eso hoy. Me parece. Ay, niñas, estoy fundida, pero por favor. Un abracito en estos días, listo, mano derecha de compromiso. Compromiso. Listo, perfecto. Melisa, es que me parece muy rico de tu energía y de este proyecto que llevaste a cabo con tanto éxito, es que hay muchas personas, muchas jóvenes hoy inspiradas contigo, encontrando aquí una posibilidad de empleo muy grande, encontrando una posibilidad de aprendizaje y de expresar sin duda alguna como ese impulso artístico que muchas llevan dentro. Sí, creer, creer en sus sueños, hacer las cosas con pasión y disciplina, disciplina con disciplina, todo se puede lograr con mucho amor. Si alguien en la casa está y quiere empezar, ¿qué necesita? Necesita nada, querer y ya el maquillaje tenemos todo. No, pero si le van a dar por ahí una platica, ¿y qué se debería comprar? Lo básico, lo básico. Preparación para la piel, hidratantes, contorno de ojos y primer, porque eso es lo que realmente ayuda a que el maquillaje dure bastante. Base, corrector, un buen bronce, rubor e iluminador para lograr ver el acabo de la piel muy hermoso y pues unas sombritas, tonos básicos, un tono claro medio y oscuro y ya pestañita. Y un buen pulso para afuera de la rayita. Sabes que no, yo soy súper temblorosa, yo no tengo pulso, es más que todo como controlar la respiración, hacer todo por trazos, una buena brocha, yo tiemblo impresionante. Yo entraría a un masterclass únicamente de rayita. Sí, de verdad, yo por eso hice dos técnicas de delineado, porque todo el mundo fue pucha. Por ejemplo, esta que tengo hoy es con sombra, y es súper fácil de hacer con una brochita angular, humedeces con un fijador, y vas cogiendo la sombra de a poquito y ya creas como si tuvieras un delineador de todos los colores. Delineador, ahora dijiste que amaneciste con el ojo hinchado, cansada, agotada, y que el delineador lo resolvía, ¿por qué? Que tú dijiste con delineado lo resuelve. Todo se puede, la delineador todo lo puede, porque ¿qué hace el delineado? Como que rasga el ojo y te contornea la forma de los ojos, entonces hace que el ojo se vea más levantado, más expresivo. Cuando solamente ponemos pestañina y de pronto no ponemos buenas sombras, entonces el ojo se tiende a ver como dormidito, entonces esta esquina exterior hace que el ojo como que se levante, se vea más grande. Bueno, puros tipsitos para nosotros aprender bastante. ¿Cómo te parece? Y la ceja también es fundamental. Y la ceja también. no. Sí, pues realmente yo pienso que peinar bien. Yo creo que ya le están dedicando mucho tiempo a la ceja, ¿cierto? Sí, incluso hay una tendencia en estos momentos que son cejas orgánicas, que yo pienso que nos sirvió mucho la pandemia para no depilarnos las cejas y que nos crecieron. Sí. Y simplemente peinarlas hacia arriba, marcar bien el vértice, que es como la puntica y la cola, peinarlas hacia arriba, ya eso hace que las cejas se vean súper expresivas. ¿Labio clarito o no? Realmente yo no soy como de tanto labial, pero ahorita antes de entrar dije como, ay, no tengo ni brillo ni nada, pero bueno, yo pienso que darle como el color natural, como color carnita a los labios, un buen brillo. Eso que están haciendo ahora de pigmentar los labios, ¿sí o no? A mí me parece chévere, no el tatuaje como antes que era solo la línea, pero hay unas cosas ahora que es como medio pigmentan y dan el color. Nunca me lo he hecho, pero sí conozco personas que se lo han hecho y se les ve muy bien. Meli, ¿en cuánto tiempo te maquillaste hoy? 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Sí, lo que más demora, por ejemplo, es cuando nos ponemos pestañas postizas, yo hoy no me puse, entonces no demora tanto. Aprendizajes del sábado y del domingo, tres aprendizajes. ¿sabes? Ay, qué es la pregunta tan difícil. No, aprendizajes, no, hacer las cosas con mucho amor, o sea, como dedicarle tiempo a todo, pues es que realmente ni siquiera fue tiempo, fue como dos días, planear muy bien, hablar con las marcas, escoger un buen lugar, darle credibilidad a las personas, yo pienso que vengo construyendo esto en mucho tiempo, las personas han visto como el amor que yo le meto a todo, así sea, que les iba a mandar una cajita a la casa, pero entonces llegaba la caja gigante, es dar todo lo que tengo para que las personas reciban y entiendan, y vean, yo siempre que voy a hacer mis eventos, digo, quiero que las personas se sientan como a mí me gustaría sentirme en un evento, por ejemplo, el maquillador, yo voy a traer al mexicano y voy a hacer que él se sienta feliz con cada momento, o sea, que lo recojo en el aeropuerto, lo recibí en su hotel con unas bombas espectaculares, es el postrecito, él decía, nunca me habían hecho sentir como tan, tan, pues como en familia, sí, qué bonito, Nelly, felicitaciones por este logro, que sean muchos, muchos más y que siga siendo inspiración para muchas personas, tan hermosas, muchas gracias, gracias por invitarme, y ya sabemos que vamos a anotar el próximo para poder estar acompañándote, se tienen que inscribir para el próximo, ya saben que no pueden dejar el último día, claro que sí, nos encanta compartir con ustedes estas historias y estos personajes aquí en Loleando, vamos a seguir con historias y con personajes, porque Gabriel Alvarado, experto en moda, nos va a contar qué es Amaya y cuáles son las tendencias para fin de año, aquí está la historia. Estamos aquí en el centro de Medellín, y qué bueno volver a saludar a todo el público de Loleando, qué bueno estar aquí a través de la señal de Telemedellín, yo soy Gabriel Alvarado, consultor de moda comprometidísimo aquí para Lolear un rato, y contarle las tendencias de moda del momento, llegamos entonces ahora a hablar qué va a pasar con el fin de año, qué pasa con ese fin del 2021, y qué es lo que tendremos en los clósetes de todas ustedes al otro lado de la pantalla, los colores vibrantes son la primer respuesta que tenemos para eso, definitivamente los colores fucsia, el neón va a entrar súper fuerte, lo van a ver en todas las vitrinas, y no es la excepción aquí en Amaya, esta marca colombiana que está trayéndonos todas las tendencias de fin de año, y qué bueno contarles también cómo las tendencias denim se empiezan a mezclar también con este color, y es ahí donde refresca totalmente la paleta de color, la carta y las siluetas que llegarán para este final del 2021, recuerden que siempre que llegan las tendencias tendremos varias historias de moda, no solamente es el color la que tendremos también dentro de sus clósetes, sino que encontraremos cómo el animal print llega una y otra vez reinventado para el fin de año, encontraremos tanto pitón como leopardo, algunos tampoco que ustedes ya están acostumbradas, y que hemos tenido también aquí en Loliando hace mucho tiempo, vemos varias reinvenciones, veremos también historias satinadas, el brillo es algo que siempre viene para el fin de año, en esta oportunidad encontramos texturas de satín, que es un brillo un poco más sutil, con siluetas anudadas como vemos en este momento, recuerden también que en Loliando les traemos las tendencias de fin de año, para que ustedes elijan esos looks, puedan reinventar su estilo, y puedan ver muchos estilos femeninos, que veremos justamente hoy en este especial de tendencias de fin de año, el animal print como les contaba, llega con nuevas texturas, efectos satinados, toquecitos de brillo, ustedes pueden usarlo también con sandalia, con tenis, recordemos también que muchos de estos vestidos son totalmente funcionales, con un estilo totalmente street, recuerden también que para incluir algunos estampados, las flores acuareladas estarán con nosotros, y las texturas definitivamente son muy importantes, efectos de cuero, vemos también los lavados ácidos dentro del denim, y clave de fin de año, el bota campana, definitivamente las siluetas sueltas, bota recta, bota campana, estarán en los imprescindibles de este fin de año. También en la blusería encontraremos nuevos estilos, que se adaptan a una nueva feminidad, recordemos también que el estilo María Antonieta, los escotes cuadrados, las blusas un poco más cortas, hacen parte del look de la temporada, muchas mujeres tienen un poquito de miedo a esta silueta, pero los talles están muy altos, hagan el mix perfecto, el talle súper alto, con las blusas a borde de pretina, y encontraremos también transparencias, corsets, como vemos también aquí en los looks que seleccionamos para ustedes en Loleando, definitivamente hay muchas opciones para este fin de año, recuerden también que las transparencias, pueden encontrar las estampadas, o fondo entero, y esta es una de las definitivamente texturas, que usted tiene que incluir para poder terminar el 2021 celebrando, porque esta temporada va a estar brillando, va a estar con transparencias, con siluetas sueltas, y que se reinventa de verdad el estilo de la mujer para Loleando. Para finalizar todas las claves de tendencia de este fin de año, donde usted tiene que estar ahí apuntando todas las claves, encontraremos también ciertos detalles de la sastrería antigua, cómo se transforman los cuellos, que se veían antes más elegantes, con bases que se ven un poco más formales, ahora llegan en crop tops, ahora encontramos un montón de cosas totalmente renovadas, dentro de esta sastrería, podemos encontrar conjuntos, tono a tono, o mezclarlo con los denims, y así veremos una mujer un poquito más elegante, que se va a adaptar a cualquier forma de celebración, y qué bueno estar con ustedes, yo soy Gabriel Alvarado, a través de la señal de Telemedellín, Loleando, como siempre, un abrazo gigante. Estás viendo Loleando. Gracias por continuar con nosotros, vamos a seguir hablando de esos temas, por los que tanto nos gusta Lolear, ya pasamos por el cine, estuvimos conversando de maquillaje, y ahora vamos a hablar de moda, y de una moda que ustedes nos han pedido muchas veces, cuáles son los jeans que nos favorecen a las personas plus, por qué no hablan de ropa para personas de talla más grande, pues hoy los deseos de ustedes fueron concedidos, María. Vea qué felicidad vamos a tener, además que es una hermosa marca, que nos ha recorrido por muchísimo tiempo, nos va a mostrar la tendencia, y cómo definitivamente los atemporales siguen siendo vigentes. Claro que sí, marca hecha en Medellín, y está con nosotros Luisa Muñoz, para contarnos todos los detalles acerca de la marca, de las propuestas, y de cómo lucir este tipo de piezas. Luisa, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación, súper feliz de estar hoy con ustedes. Claro que sí, los jeans, Luisa, no pasan de moda, a todas nos quedan bien, y hay posibilidades con las marcas de ir encontrando tallas para todos los tipos de figura, para que las mujeres dejemos de decir, es que yo nunca encuentro nada para mí. Siempre estamos como pensando, no, nunca encuentro nada, yo siempre voy a un almacén y mi talla nunca la encuentro, o encuentro algo, pero eso no es para mi tipo de cuerpo. Yo creo que debemos dejar como ese tipo de estigmas que tenemos, de pronto escuchar comentarios de la gente, de que eso no le queda bien ese tipo de cuerpo, sino que también una invitación a que la gente entre, se mida, e incluso pues, estaba hablando antes que somos una marca para mujeres, y hecha por mujeres, conocemos perfectamente las necesidades que tenemos cada una, que es esconder esos rollitos que de pronto nos molestan muchas veces, que a veces no sabemos qué hacer con esto, entonces por eso creamos pues como jeans que se adapten a nuestro cuerpo, que resalten nuestra figura, sobre todo que resalten nuestra cadera, somos una marca reconocida por moldear la figura, aquí tenemos a Manu, Manu tiene un jean que es el Lipo Jean, el Lipo Jean tiene una, tiene... La cintura es muy amplia, exacto, y el tono oscuro, tiene 10 centímetros, entonces el tono oscuro hace que se vea más delgada, que resalte mucho más la cadera, pero que le esconda ese gordito, que de pronto a veces nos molesta tanto, que a veces decimos como, no me pongo esto, porque definitivamente no puedo esconder este gordito, ese es el jean perfecto, para esconder esos gorditos que de pronto nos molestan, y que hacen que nosotros no nos podamos poner una prenda, que es tan infaltable en el closet, que es como los jeans. Y no es que no nos aceptemos, es que buscamos prendas con las que nos podemos sentir cómodos, sabemos que ahí está el gordito, pero simplemente que al sentarnos o al caminar, vamos a tener tan bien protegido, que nos vamos a sentir mucho más cómodos. Exacto, lo que hace el jean es que aprieta, entonces al apretar, hace que se esconda ese gordito, que es tan fastidioso para nosotros a veces. Ofrece ese control necesario, y quisiera destacar de lo que nos acaba de mostrar la modelo, mientras pasan estas imágenes, es que no solo el color oscuro, te ayuda a minimizar visualmente la figura, aquí vemos uno más claro, sino también que ahí derribamos un mito, y es que sí pueden usar pantalones ajustados, con la bota ajustada, mira que ella lo lleva muy bien con unas sandalias, porque se piensa siempre que si soy curvilínea, si tengo curvas pronunciadas, tendría que usar siempre siluetas rectas, y en este caso con el lipo jean, pues decimos no señor, ahí está la muestra. Ahí está la muestra, que podemos esconder esos gorditos, y podemos usar perfectamente los jeans, que no pueden faltar en nuestro closet, la invitación es atrévete a usarlo, atrévete a sentirte diferente, a sentirte cómoda, que el jean te aporte como ese confort que necesitamos, y que buscamos en una prenda. Ahí estábamos viendo por ejemplo también, mira aquí lo vemos, ahí se ve la cintura amplia, generosa, para ofrecer ese control, que se necesita, se ofrece también digamos, ese aporte de levantar la cola, y vimos también varios de botas rectas, de botas anchas, siguen siendo muy importantes las botas rectas, ahí de diferentes dimensiones, amplias desde la rodilla, o desde el muslo, pero siguen siendo muy muy importantes en esta temporada. Claro, igual la variedad de lavados, lavados claros, oscuros, entonces no solamente encontramos un jean, el jean típico, clásico, oscuro, sino que podemos encontrar jeans, con lavados muy diferentes, que hacen que tengamos mucha variedad en nuestro closet. Yo voy a tomar uno de acá, para que hablemos de él, porque lo trajiste en una talla, creo que es 16 o 14, ¿cuál lo trajiste? Ese es el retro. Ah, bueno, este es el retro, está en talla 10, como una talla promedio, pero quiero mostrarles, la bota, la bota ancha sigue siendo muy muy importante. Sí, y yo creo que, bueno, traje ese jean, ¿por qué? Porque muchas chicas cuando llegan y ven esta nueva moda, porque es una moda que ya estaba mucho antes, y que vuelve a ponerse en tendencia, la moda del retro, las chicas llegan y dicen, no, yo por ser tan bajita, a mí no me queda bien, pero con una sandalia alta, unos tenis de plataforma, quedan perfectos. A una chica que de pronto no, es que yo me veo muy gorda, de pronto la cintura pues no me resalta, este jean es perfecto. Y más que todo nuestros jeans, cuentan con tecnología levanta cola, entonces hace que resalte nuestra cadera, resalte nuestra figura, y horne perfectamente. Este rígido tiene locación. Es rígido. Pero además cuenta con el botoncito A, en la parte de atrás. Sí. Ahí. Ah, mira. Es ajustado. En la parte interior. Entonces se puede ir ajustando. Qué chévere. Eso nos permite como... Cuando yo descubrí eso en los jeans de los niños, yo no lo podía creer, yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué no lo hacen para los adultos? Y miren. Y mira, aquí lo traemos, porque siempre es como la moda de los bebés, los bebés siempre tienen eso en los jeans, y acá tenemos eso que es perfecto, porque muchas veces nos queda bien de largo, pero de cintura nos queda muy ancho. Entonces yo lo puedo ir ajustando, y nadie va a descubrir el secreto. Aquí está por ejemplo el último. Nadie va a descubrir el secreto del ajuste, el ajuste perfecto que tiene ese jean. Aquí está, entonces botas rectas, sí, para todas, nos ayudan a estilizar. Clave, no use zapato de punta redonda, sino que se lo pone con sandalias o con zapatos puntudos, con unos botines, queda perfecto. Y los talles cada vez son más altos, que también ayudan a estilizar los talles altos, ¿no? Es un talle alto, y que sobre todo tiene mucha variedad para uno ponérselo, se lo puede poner para la oficina, para salir con los amigos, para ir a comer, entonces es como saberlo combinar, de pronto con unas camisas, con una camisa más formal, con una chaqueta queda perfecto, entonces saberlo combinar y no decir, no, esto no me sirve. Dijo chaqueta, llegó la modelo. llegó la modelo con la chaqueta, y un look que yo creo que es muy cómodo, es más como un look relax, que es un jean mom jean, que es un jean más o menos de la década de los 80, y nos ayuda a estilizar, porque es un jean ancho, pero que nos permite estilizar nuestra figura, resalta nuestra cadera, y sobre todo que se puede poner, es muy versátil, se puede poner con diferentes tipos de pintas, aquí la chica lo tiene con una chaqueta, que funciona súper bien para salir en la noche, para llevarlo en el día a día, entonces es perfecto, es perfecto como el look, así como lo lleva, incluso el detalle de la correa, y es un jean que es 100% algodón, entonces es muy cómodo, entonces tienes comodidad, tienes elasticidad en un jean, y que nos permite movernos en el día, entonces creo que es el jean perfecto, para estar en la oficina, para salir con los amigos, porque nos permite esa comodidad, que necesitamos y estamos buscando. Luisa, yo voy a mostrar estas dos chaquetas, que tenemos aquí, una vez termine la modelo, porque sucede que en estos días, en Medellín, se preguntan mucho, ¿y qué me pongo? ¿qué hago? Con este clima está haciendo sol, no sé cómo salir, entonces no se vista definitivamente de verano, ni definitivamente de invierno, porque si se pone un saco de lana, pues a las dos horas va a estar cocinado, entonces cualquier pinta que usted use, de tela liviana, le pone encima una chaqueta de denim, ya sea de jean, es verdad, y contamos con distintos lavados, con pantalón formal, con faldas y demás, le va a funcionar muy bien. Contamos con distintos lavados, y quién no le gusta una chaqueta en el closet, porque nos permite combinarla con muchas cosas, y mejorar el look que tenemos en el día. Mira por ejemplo esta rosa, con la chaqueta, abrió solecito, nos quitamos la chaqueta, esta rosa con tu look, nos permite mejorar muchísimo el look. Perfecto, o si estás en modo más versátil, te la pones con la chaqueta de jean, entonces siempre en casa, ustedes pueden combinar looks formales, o semi formales, la falda plisada, el pantalón estampado, o el pantalón de oficina, con este tipo de chaquetas en denim, e inmediatamente, no hay problema con el clima. Y vea, son chaquetas que vienen en tallas grandes, tallas hasta la XL. Entonces lo que hablábamos ahora, de pronto yo llego a una tienda, y no encuentro mi talla, no encuentro chaquetas grandes, no encuentro jeans grandes, vemos que en stop encuentras la talla ideal para ti, que pensamos siempre en las necesidades de cada persona, entonces pensamos no solamente en talla 6, sino hasta la talla 18, que tenemos en nuestras tiendas. Tan importante eso Luisa, porque con eso borramos como de plano esa frase, yo no encuentro ropa para mí, entonces ustedes mentalmente van a borrar esa frasecita, que a lo mejor si hay mucha ropa para ustedes, y si la hay, pero si salen con esa idea de compras, al olear, pues ya van bloqueadas, en cambio si ustedes abren los sentidos, y dicen, hoy voy a encontrar el jean más espectacular, me va a quedar divino, llegan a la casa felices y listas para estrenar. Así como Lucía Álvarez, una lola que nos acaba de escribir, y nos manda foto, vea, y utilizó el tip que diste empezando el programa, una basiquita, prenda sobre prenda, nos mandó una foto, quedó divina, entonces nos encanta recibir esos mensajes, un abrazo para ti Lucía. Ya lo saben, porque aquí en Luleando, nos encanta compartir con ustedes, este tipo de información, estos tips de modas, para que la moda sea así de fácil y práctica, como nos la comparte Luisa, muchísimas gracias por acompañarnos. Y muchísimas gracias por la invitación, por lo aliar con ustedes, y la invitación es a que se vistan, a que vistan de stop, siempre, nunca nos sobra un jean en el clóset, nunca, entonces la idea es que siempre tengamos ese jean, que siempre lo luzcamos bien, y que antes de ir, pues entonces nos llenemos de una buena actitud, arriesgarnos y listo. Arriesgarnos, la invitación es arriesgarnos. A vestirnos de moda local, de moda colombiana, y a ir a cine, no se les olvide el compromiso con el que empezamos, chao, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Chau.